A raíz de que salieran a la luz imágenes del cantante Lalo Mora aprovechándose de su estatus para tocar de más a sus seguidoras, diversos famosos han reprobado sus acciones y ahora Laura León se le fue con todo. Muy a su estilo, Laura León opinó sobre la polémica que enfrenta el cantante Lalo Mora. Lo han captado en repetidas ocasiones tocar intemidamente a varias fans sin su consentimiento. Sí, viejo cochino, qué cochino eres, corazón, qué feo. De veras, eso no se hace. Hay que respetar a las mujeres y más a las muchachitas. Unas no se saben defender, qué viejo cochino. La tesorito reveló si ella se ha enfrentado a una situación similar donde algún fan la haya manoseado. No, mi vida, a mí me tocan y yo respondo. Yo soy muy canija en ese aspecto. Gracias a Dios, no. No, no, nunca, nunca, nunca. Aseguró contar con el cariño y el respeto de su público. A mí me respetan y me quieren mucho, hija. Y aparte no doy motivo para que me falten al respeto. No, no, no. Mi Laura León es lo máximo. ¿Cómo va a pensar uno en cómo te va a pasar por aquí faltar el respeto a mi Laura León? Y tiene toda la razón del mundo. Este Lalo Mora, viejo cochino y libidinoso. Y como dicen, ¿no? Hay mujeres que sí están jóvenes, son fans, y lo vimos con él, obviamente, que no se saben defender, pero él no tiene ningún derecho a hacer en verdad lo que hizo. Ahí otra vez volvemos a ser testigos de este horror. Y no entienden, ¿no? Porque esta imagen es reciente en comparación a las que se dieron a conocer hacia meses. Las del camión, las del autobús corresponden a fechas anteriores. Y el señor en ese momento se le criticó y, miren, continuó. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no ha habido quien le ponga una denuncia. Claro, y aparte no es una forma en la que él pueda justificar de ¡Ay, es que la trataba de abrazar! Porque no, le retira la mano a él y va directo a donde quiere. Se ve los ojos de desapruebo de la chica, sacada de onda. No sabe ni qué está pasando, me imagino. Pero bueno, Laura León también tiene su carácter fuerte. Recordarán, obviamente no se va a dejar si en un antro, cuando fue a cantar, de repente se le cayó la peluca y el chavo que la arreglaba le estaba colocando a cada rato la peluca. Como a la cuarta vez que se le cae la peluca, Laura León agarró, se quitó la peluca y lo agarró a pelucazos delante de todos los asistentes y se vio parte del show y divertidísimo. Pero pues ella no se deja de nadie. No, imagínate un tema de acoso o abuso por parte de ella. De hecho, cuando se dio a conocer por la misma hija de Lola Beltrán, María Elena Leal, que había sido víctima de abuso e insinuó incluso que podría haber sido también otra víctima, Laura León, por la convivencia que tenían ellas de muy jovencitas, Laura lo desmintió categóricamente y dijo, a mí nadie me ha tocado, nadie me ha abusado, nunca lo hubiera yo permitido. Leona, te mando un beso. Igualmente.